Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo. Gigante de la Premier League quiere a dos joyas ecuatorianas Kenny Arroyo y Michael Bermúdez, el fútbol inglés. Cada vez se fija más en el talento ecuatoriano, la mejor liga del mundo, ve en nuestro país, una potencial cuna de jugadores. Y es por eso que últimamente están optando por confiar en talentos ecuatorianos, con grandes pasados, como el más conocido, Luis Antonio Valencia, y con grandes presentes, como Moisés Caicedo, Pervis Stupiñani, Yerema y Sarmiento, equipos de la Premier League. Observan a los ecuatorianos como buenos futbolistas para llevarlos a su liga, y por eso envían a su scouting a que puedan observar talento tricolor. Actualmente se está jugando el sudamericano categoría sub-17, donde Ecuador está realizando un papel muy bueno. Y hay varios jugadores que destacan y que ya están siendo observados por grandes equipos. El caso más conocido es el de Kendrick Pace, quien ya ha cerrado su vínculo con el Chelsea de la Premier League, pero a sí mismo. Hay otras figuras en el equipo ecuatoriano, y hay otros equipos de Premier que están interesados. Según prensa inglesa, en Newcastle de la Premier League, un equipo que está haciendo una gran temporada, y quedará que hablar en los próximos años, debido al gran proyecto que están planteando y sobre todo después de la compra de los jeques, ahora estaría interesado en contar con dos talentos ecuatorianos. Dos de los jugadores que más brillan en este sudamericano, se trata de Kenny Arroyo y Michael Bermúdez, los dos suspensivos tricolores titulares y que son figuras en Ecuador. Michael Bermúdez siendo el actual goleador del equipo, y Kenny Arroyo una de las máximas figuras, que incluso en el último partido contra el combinado brasileño, se mandó un doblete de golazos. Ambos tienen un gran talento, el uno es extremo y el otro es delantero centro. Forman una gran dupla en Ecuador y por eso no los quieren separar, y el Newcastle, un equipo que tiene dinero. Quiere apostar por ambos tricolores y pagar a Independiente del Valle y a Liga, que son los equipos dueños de estos jugadores, lo que ellos pidan, con tal de quedarse con estos jóvenes talentos, sería el mismo caso que Kendry Páez, no podrían unirse hasta que cumplan la mayoría de edad, pero al menos ya se encuentran asegurados en sus nuevos equipos, y podría ser, que dos nuevos ecuatorianos, puedan llegar a la mejor liga del mundo, la Premier League, y que opinas de todo esto, te gustaría. Ver a Kenny Arroyo y a Michael Bermúdez en el Newcastle de la Premier League, ¿crees que es un buen destino para los tricolores? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.